Muchachos, este video es simplemente para comunicarles que Flavor Jack ya está haciendo envíos a todo el mundo a través de DHL. Lo que no pueden hacer todavía es comprar a través de nuestra página web automáticamente, porque es un proceso más caro que todavía no podemos ofrecer. Entonces la dinámica de compra sería la siguiente. Ingresas a nuestra web, revisa nuestro catálogo, elige las prendas y nos escribes a nuestro WhatsApp o Instagram y ahí te diremos cuál es el proceso de pago, la tarifa de envío y la fecha en la que llegaría el destino. De hecho, ya hemos realizado nuestra primera venta así, que fue a Santiago de Chile. Así que si tienes más dudas, igual puedes escribirnos a nuestro Instagram o WhatsApp. Gracias.